¿Quieres robots gratis? ¿Quieres robots gratis? Aléjate pendejo escamero, llamaré a la policía de Roblox ¿Que eso no existe? ¿De qué carajos hablas? Lo llamaré y lo verás Vince Eggman Ok, ya te creo, pero por favor no le llame Ya me voy Este es el vikingo Jones Este es el vikingo Jones Porque tiene una historia bastante triste, joder Bueno, pero les contaré en otro video Y bueno chicos, espero que les haya gustado este El locuendo del día Si, la verdad, bueno, lo siento que tiene cosas como Vince Eggman o O pendejo, si, esas cosas, pero La verdad no sé, así es lo que se me ocurrió Pero bueno chicos, el locuendo del día Y la de también, voy a crear locuendos Con cada video El locuendo cada día O sea, locuendo del día Entonces, bueno chicos, este es un vikingo de Roblox Este es piquico Jones Bueno, yo lo llamo por esto Pero mira, tiene una historia bastante triste Pero no, se las contaré en otro video Ay Dios mío Y bueno chicos, la personalidad de este Cosa es un La verdad si, está bien hecho Parece que fuera un vikingo malo Un vikingo muy enojado Enojado porque perdió a A alguien Así que bueno chicos Ya que tiene unos cuernos de vikingo Y una cresta Así que bueno chicos Y acá tiene su fiel compañero ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Fantasma! Ese, no se falta Eh, ¿dónde estará ese vikingo? ¿De dónde estará ese mascota? De estará la mascota Aquí está ¡Ognob! ¡Ognob! Va a ser la mascota del vikingo Jones La mascota se encontró en otro mundo Pero esta aparecerá para el otro Para el próximo episodio peloto del mundo de Hyder Entonces bueno chicos Este será la ciudad del mundo Así que bueno chicos Ahí daré unas actualizaciones nuevas Aquí en el juego Ahí en el juego Y también para esperar La última actualización La última actualización Esta de la caja misteriosa Aquí estará En un lugar así Bueno chicos O sea Aquí Voy a hacer acá algo Entonces bueno chicos Aquí estará Aquí está Early man Solo en cines En Junio 26 Joder Vente para acá Y bueno chicos Este sí que es Después de todo O sea Su barba Tiene como acá Una moñaca recogida Una barba recogida Sí Una cara enojada Claro que tiene la oreja Que es muy rara Las orejas Que no sé Que son Más bien Parecen las orejas De Del juego este De Nintendo Zelda Más parece eso Pero O sea Las orejas Pero O sea No las Los Estos rings No Las orejas Como las tiene Link Y Zelda Entonces Así es Bueno chicos Así que este es Vikingo Jones Con su compañero Fiel Oknob O mejor dicho Llamado dicho Como Ornebo ¿No? No sé Cómo se llame No Mejor dicho Que se llama Oknob Oknob Vikingo Jones Oknob Así que bueno chicos Bueno al parecer Si es más bien He hecho esto Mira cómo salta Mira cómo corre Mira cómo salta Mira cómo corre Mira cómo salta Mira cómo corre Mira para Salta Mira cómo corre Mira cómo salta Mira cómo corre Mira cómo salta Mira cómo corre Mira cómo salta Mira cómo salta Mira cómo corre Ya estoy diciendo eso Tantas veces Joder Y bueno chicos También Esto dice era por el regreso de yo en youtube y ahí se me di cuenta que se puede cambiar tres nombres tres veces en youtube por cada 90 días o sea no sé cuántos días duran en cada cambio de nombre pero bueno chicos pero no se cree que cada un cambio de nombre se puede hacer en 90 días será que se le ha dio no y estará vikingo jones y se revela la voz en 321 hola soy vikingo jones como están la gente de todo el mundo la gente y seguidores de super high de la estrella soy yo vikingo jones tengo una historia muy triste pero se las contaré en un próximo vídeo así que bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo vídeo así que vamos en el siguiente vídeo se ha hablado la voz de vikingo jones así que bueno chicos hoy escucho que están dando dragon ball z mi serie favorita pero la serie más es que más que va a acercarse ese dragon ball super que ya van a estar el torneo del poder como les dije eso pero la verdad la verdad que borré ese vídeo porque no sé si salía bien o salía mal pero no sé imagino eso que salía mal chicos cada vídeo que está mal lo borro así que bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo vídeo así que vamos de siguiente vídeo adiós y adiós adiós es que no habla poder